Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Muy bien, Dr. Martín Fernández, bienvenida en Formadísima, ¿cómo está? Hola Doc. Muy bien, muy bien. Bueno, feliz cumpleaños atrasado porque fue el viernes y nos acabamos de enterar que es feo que nadie nos diga. Sí, sí, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos que hacer el festejo ahora. Sí, no importa, más tarde importa. El festejo lo tiene que hacer él, después viste si nos quiere invitar o no, no lo podemos estar acá. Vos decís a la ira, no queda algo. No, no, no queda. Bueno Martín, después de esta chanza y el saludo por supuesto de feliz cumpleaños, vamos a hablar de un tema que realmente es para tomar conciencia y no olvidarnos, ¿no? En un mes muy especial. Sí, mañana 19 de octubre es el día de la concientización sobre el cáncer de mama y me pareció importante traer este tema, no solo porque es la primera causa de muerte por un tumor maligno en la mujer, sino porque como cirujanos plásticos que tratamos muchísima cantidad de pacientes sanos, pacientes que por ahí no han tenido contacto con el médico, más allá de ir al pediatra cuando eran más chicos o por ahí algún control ginecológico, la realidad es que recibimos a muchísimas mujeres y la cirugía de mama es la cirugía número uno en nuestro medio y a nivel mundial, ¿no? Ya sea la mastoplastía, de aumento, de reducción, el levantamiento mamario. Entonces es una región que conocemos muy bien y sobre la que trabajamos mucho y muchas veces, si bien hay pacientes que por ahí han tenido algún control con otro médico, no han recibido una orden para realizarse imágenes mamarias, ya sea ecografía o mamografía. Entonces, ante una eventual consulta de un tratamiento en esta zona, nosotros nos nutrimos de esas imágenes y más allá del examen físico, podemos llegar a detectar lesiones tempranas, ¿sí? Tengamos en cuenta que el 90% de los cánceres de mama, si están agarrados a tiempo y generalmente son menores de un centímetro, se pueden curar, ¿sí? Es una enfermedad que puede ser curable. Entonces es importantísimo la prevención, pero sobre todo los controles médicos, ¿sí? Seguro, seguro. Doctor, ¿qué pasa con alguien y respecto a este tipo de prácticas, ¿no? De control que uno debemos hacer. ¿Qué pasa si tengo prótesis mamarias? ¿También la imagen devuelve la misma claridad? ¿Hay algún problema en ese sentido? No, no, no hay ningún inconveniente en realizar las imágenes con prótesis. Hoy por hoy han cambiado muchísimo los equipos, han crecido muchísimo en tecnología y en nitidez y en el procesamiento de las imágenes. Y los médicos especialistas en diagnóstico por imágenes también, obviamente, se han ido capacitando y han ido evolucionando y hoy por hoy pueden hacer el diagnóstico perfectamente bien. Además de la ecografía y la mamografía, en los casos de duda podemos hacer magnificaciones, ¿sí? Que son cosas que permiten hacer esta clase de equipos y también resonancia magnética. Entonces tenemos un amplio abanico de estudios para lograr una detección temprana. Y una vez que, bueno, se ha detectado también, a veces se detectan, como vos bien decías Martínez, van a hacerse, no, a ponerse prótesis y ahí ustedes lo detectan. Pero también lo importante que una vez que la persona, bueno, padece un cáncer, le extirpan la mama, ahí también esto tan novedoso que es que el cirujano puede estar en el mismo momento y realizar una práctica para que, sobre todo en lo psicológico, la mujer no sufra esa pérdida. Sí, hoy creo que la cirugía oncoplástica, sí, ya es prácticamente una disciplina en la cual el oncólogo, sí, el cirujano oncólogo, ya sea mastólogo o ginecólogo que hace mama, junto con el cirujano plástico que hace reconstrucción mamaria, trabajan en equipo desde el momento del diagnóstico de la paciente y acompañan a la paciente en todo el proceso del tratamiento. Y la reconstrucción mamaria puede ser inmediata o puede ser diferida, ¿sí? Hacemos reconstrucción inmediata con expansor o con prótesis, ¿sí? En el mismo momento que se hace la mastectomía. O sea que la persona sale de la cirugía como entró, pero sana. Sí, 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 en principio sí, seguramente después tenga que hacer algún tratamiento de quimio o de radioterapia, según lo que se haya hablado con todo el comité, digamos, de tratamiento de tumores, pero por lo menos en la imagen, ¿sí? En lo que la paciente del espejo le da de volver, va a tener una anatomía bastante más cercana a la que tenía cuando entró a la cirugía. Recordemos antiguamente, las pacientes solamente se realizaban mastectomía y salían con una amputación mamaria de la cirugía. Tremendo, muy traumático, ¿no? Sí, que cambiaba la vida de esas mujeres. Sí, totalmente. ¿Qué pasa en el caso de los varones, doctor? Porque, bueno, hay menos casos, pero también se da. Sí, el varón representa el 1% aproximadamente de los cánceres de mama y hay que tener en cuenta de que cualquier varón que sienta algún bulto en una mama o en la otra, recordemos que para ahí, para los que no lo saben, los varones también tenemos mamas, ¿sí? Si bien la glándula mamaria es pequeña, existe, entonces por eso es que puede sufrir una tumoración. Una tumoración, recordemos que es un crecimiento anómalo de células, ¿sí? De células que eran normales en el organismo y se empiezan a multiplicar y a diferenciarse hacia una estirpe tumoral y también se puede dar en hombres. Entonces, en hombres que tienen dolor en una mama, que tienen un nódulo, que tienen secreción por el pezón, también tienen que consultar. Algo que no se habla mucho, ¿no? En el tema hombres. Sí, no se habla mucho y realmente que sucede, de hecho, yo personalmente no tengo vergüenza en decirlo, en un momento en la facultad tuve debajo de una areola una nodulación y me daba cuenta porque por ahí estaba estudiando y estaba muy cansado y me apoyaba con el borde del escritorio en esa zona y me dolía. Hice la consulta a un médico, bueno, me hicieron todos los estudios y no tenía que ver con algo tumoral, sino que era por un tema de traumatismo. En ese momento hacía boxeo y el traumatismo repetitivo en una zona, obviamente hace que el tejido se inflame, así como se puede generar un chichón en la mano, en la cabeza. También en esa zona, bueno, era una inflamación persistente y no pasó de ahí. Pero bueno, hay que hacer la consulta. Pero hay pudor, hay mucho pudor en el hombre, mucha vergüenza. Sí, y a veces desconocimiento. Yo la verdad que en ese momento no era médico, era estudiante y ni siquiera sabía que podía haber cáncer de mama en el hombre. Claro. Creo que ni siquiera sabía que el hombre tenía mama. Claro. Y bueno, y es algo que en general la población por ahí no lo conoce y que bueno, que tiene que consultar. Lógico, aparte que el control, bueno, de rutina que tenemos las mujeres, tampoco los varones lo aplican. En línea general, los síntomas, digamos, que pueden aparecer, los muy visibles, son iguales en varones y mujeres. Sí, son iguales, lo que pasa es que en el varón está mucho más solapado, por eso que bien decías vos, Andrea, que no hay controles y por el tema de que al ser la glándula de mucho menor tamaño, también la manifestación hace que sea menor que en la mujer. La mujer, por todo un tema cultural y por el tema de los controles, está más acostumbrada a hacerse el autoexamen mamario y bueno, y al hacerse los controles ginecológicos, hacer las imágenes, bueno, también acompañado del tema de la maternidad, ¿no? Exactamente. Esto de, bueno, de tener cuidados cuando uno se va a hacer los chequeos. ¿A partir de qué edad es recomendable comenzar con este control, Martín? No, el control, después de que, digamos, siempre digo que los controles médicos tienen que ser a lo largo de toda la vida. Todo el tiempo que nosotros invirtamos en preservar la salud, nos lo vamos a ahorrar después tratando la enfermedad. Exacto. Si bien nuestro sistema de salud en la Argentina, tradicionalmente, incluso desde la facultad, se enfoca en tratar enfermedades, en otros países, como por ejemplo en Inglaterra, se enfocan en tratar al paciente en salud, ¿sí? Quiere decir que el médico penaliza por la población que se le enferma. Y acá es al revés, digamos, si todos los pacientes fuesen sanos, los médicos prácticamente no percibirían honorario. No digo que los médicos se dediquen a eso, sino que el sistema de salud está enfocado de una manera diferente. Claro, al revés. Por eso desde la columna siempre hacemos énfasis en trabajar en la prevención, ¿sí? Claro. Porque si ahí trabajamos en la prevención, vamos a necesitar menos después de tratamiento, pero siempre los controles médicos. Entonces, cuando el paciente o la paciente sale del pediatra, está bueno que se consigan un médico de cabecero, ¿sí? Ya sea un médico clínico o bueno, o ya un ginecólogo. Pero para la mujer es más sencillo, por eso lo que decía Andrea, por ahí ya se hace señorita, entonces va al ginecólogo. Claro. Y los controles está bueno iniciarlos desde jóvenes. Obviamente que la mamografía no se hace en pacientes jóvenes, excepto que tengan altos factores de riesgo, pero sí se pueden hacer controles con ecografía, que es bastante inocuo. Bien. Exacto. Martín, ¿este tipo de cáncer también es, digamos, un padecimiento congénito? ¿Hay que tener mucho en cuenta eso? Sí, menos del 5% de los cánceres de mama son cánceres que tienen que ver con la herencia, pero bueno, dentro de los factores de riesgo, ¿sí? De los pacientes que más se tienen que cuidar, obviamente son los que tienen antecedentes familiares, de familiares de primer grado, como madre, hermana, abuela, con cáncer de mama. Y después hay otros factores de riesgo, como el sobrepeso, la obesidad, las dietas altas en grasa, el alcohol, el tabaquismo, bueno, todo lo que son la comida enlatada o con conservantes, son todas alteraciones de la dieta que también ayudan a que estos cánceres se manifiesten. Y un poco en las estadísticas de lo que es la República Argentina, lo podemos ver. Contra un 14% de mortalidad por cáncer de mama que hay en San Salvador de Jujuy, por ejemplo, al 28% que hay en Buenos Aires, ¿sí? Sobre todo en los grandes centros urbanos cercanos a la capital. Y bueno, tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con la occidentalización de la dieta y con todos estos factores de riesgo que mencionábamos. Antes, una persona que había padecido cáncer, le habían extirpado a su mama, bueno, vivía con este estigma de no ir más a la pileta, no ponerse cierta ropa. Hoy la cirugía plástica se ha anexado a eso de una forma fantástica, bueno, valorando a la mujer en su ser, desde lo psicológico, lo físico, y creo que esto ha sido un avance realmente enorme. Sí, sin duda que sí. Las reconstrucciones ya se vienen haciendo hace tiempo con expansor y con implantes. Anteriormente también se usaba muchísimo lo que son los colgajos, ya sea colgajos de abdomen o de parte de la espalda o de glúteo para hacer la reconstrucción mamaria. Desde el advenimiento de la lipotransferencia, así que sacar algo de tejido graso por lipoaspiración y colocarlo en el lecho, de la mastectomía. Ah, también se puede hacer con... Sí, es como que los colgajos han pasado a otro plano y también han mejorado muchísimo el tema de la radioterapia. Hoy los equipos de radioterapia son mucho más puntuales y los filtros que se hacen para hacer la radioterapia también han mejorado mucho. Entonces se quema bastante menos la piel y los tejidos de lo que se quemaba antes. Y con la lipotransferencia, que tiene células madre y factores de crecimiento, mejora mucho toda esta zona y en muchísimos casos se puede evitar hacer un colgajo. Antes la única opción que teníamos para esa piel quemada era hacer este tipo de colgajos con también lo que ello conlleva, porque sacar tejido de un lado para poner en el otro... Con los injertos. También deja una cicatriz. Y sería interesante que las prepagas y las obras sociales empiecen a reconocer la lipotransferencia, porque si bien es algo que dentro de todo es novedoso en la Argentina, se viene haciéndose muchísimos años y mucho más a nivel mundial, y realmente incluso termina siendo hasta más económico para ellos mismos afrontar una lipotransferencia que afrontar un colgajo. Queda mucho a decir, sí, que lamentablemente hay algunas obras sociales que ni siquiera te cubren un especialista ginecológico, ¿no? Bueno, sí, nos están escribiendo eso, justamente. Va a ser más complicado también que cubran algún otro tipo de terapia, pero bueno, ojalá que avance en ese sentido. Hay que desmitificar esto de que la cirugía plástica y estética, que es tu especialidad, es solo para cosas de belleza, ¿no? Va mucho más allá. Sí, va mucho más allá y volverle la anatomía a una persona que tiene un padecimiento de este tipo, obviamente le devuelve la autoestima, la feminidad, está asociado también con la maternidad. Y bueno, le da una completitud a la mujer que la amputación mamaria obviamente no se le ha dado. Totalmente. Bueno, Martín, ya para despedirte acá te mandan saludos, dice atrasado, pero todo mi cariño, gran persona y gran profesional, dice Leti. Bueno, muchísimas gracias. Y una pregunta frecuente que tenemos es que si los implantes generan cáncer de mama, y no hay estudios científicos a nivel mundial de que los implantes generen cáncer de mama. Sí pueden leer que algunos tipos de implantes, sobre todo implantes texturizados y está asociado a algunas marcas específicas, pueden producir linfoma de células gigantes, que es una enfermedad de la cápsula mamaria, que se resuelve retirando el implante y la cápsula. Por lo cual hay que estar atentos, hay varios casos en el mundo, no son muchos, pero hay que estar atentos a las personas que tienen aumento súbito del tamaño de una mama cuando tienen implantes, sobre todo si son este tipo de implantes. Pero no hay estudios que demuestren de que produce cáncer de mama. Bien, bien, impecable. Martín, te queremos agradecer muchísimo, estaremos seguramente reencontrándonos la semana que viene. No, muchísimas gracias a ustedes y como resumen entonces, más allá del autoexamen, concurrir al médico, al ginecólogo, al mastólogo, a hacerse los estudios de imágenes, porque si bien muchas campañas se enfocan en el autoexamen mamario, hay que tener en cuenta que los estudios por imágenes y la mano del médico pueden detectar nódulos muchísimo más pequeños que lo que pueda detectar la paciente y eso lleva a que pueda tener una curación. Gracias Martín. Nosotros vamos al cierre con todos, todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.